Bueno, ¿ya hay proyecto de ley penal juvenil? No, un proyecto no hay. Hay varios proyectos en ambas cámaras del Congreso. Parecería que el Senado está permitiendo que sea en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Legislación Penal donde sigamos trabajando a qué consenso llegamos. Correcto. ¿Va a haber ese consenso? Es decir, ¿esto va a seguir? Porque está todo el fantasma de la gente que dice, bueno, hasta las elecciones, nada. No, mire, el consenso va a dar porque tiene que haber una ley penal juvenil que trate la cuestión de los menores. Lo que sí tenemos que dejar bien claro a la sociedad para que no se confunda, no se engañe, que esto no tiene nada que ver, como dijo el doctor Zaffaroni, cuando vino a la Comisión, con la seguridad en absoluto. Es decir, que si todo esto lo desencadenó, la muerte de Capristo y anteriormente la muerte del ingeniero Berrimechea, esto no tiene nada que ver. Si esto se cumple, si yo creo que va a haber consenso para una ley porque nadie puede estar en contra de... Bueno, hay algunas personas que están en contra. Si esto se cumple y se lleva a la práctica, va a servir para la seguridad de acá a 10 años. Pero no es inmediato. Es lo que yo venía sosteniendo. Es decir, es importante que la gente... Esto es una ley penal juvenil para protección de los menores de 14 a 16 años. ¿Comparte este punto de vista? Sí. Me alegra mucho que la diputada lo pueda expresar de esta manera. Pero realmente, cuando se habla de este tema, siempre se generan confusiones del mismo tipo. Se cree que es una ley para la seguridad. Y lo que completaría es que, además de que hubo estos dos casos que la diputada mencione, por lo tanto, el tema tiene un estado público, el Congreso viene trabajando desde hace rato y además, el año pasado, la Corte Suprema, de alguna manera, le sugirió al Congreso que adaptemos la legislación a la Convención de los Derechos del Niño. Es por eso que estaba la consulta de Zafaroni en marcha o el Departamento de Derecho Penal. Ahora, ustedes acaban de decir algo muy importante, que así claramente no lo había dicho nadie, para que los televidentes sepan, porque está esta idea, por supuesto uno entiende a los que les ha pasado esto, ¿no es cierto?, desesperadamente que invierte un familiar, de que el menor entra por un lado, sale por el otro y es sujeto de utilización del delito precisamente por esto. ¿Esta ley modifica algo de eso? No. ¿Lo que salga? No, en principio no. ¿Ya? No. Lo que vamos a poder decir es que no se va a hacer un depósito de niños, ¿no es cierto?, no va a ser un depósito de niños, como decía el doctor Zafaroni, va a haber, al contrario, menos niños institucionalizados. Pero yo tengo la sensación, más allá de compartirlo, que muchos juristas y muchos doctrinarios se solazan haciendo leyes hermosas, pero la situación real no se corrige, porque esto se corrige con recursos. Ahora voy a ir con esto, si usted quería decir algo con respecto a esto. Sí, que la diferencia que va a existir, por supuesto, hasta que no haya ley, no, es que el joven de 14 años que mató a Capristo, él va a quedar internado o a disposición de un juez que tutelarmente, sin ningún juicio respecto de la culpabilidad o no del joven, sin aplicarle ninguna condena o absolución, no va a tener derecho, este juez va a decir, sigue en un instituto, vuelve con la familia, sigue en un instituto, etc. Si existiera esta ley, esto que estamos trabajando en el Congreso, ese menor va a ser sometido a un juicio como cualquier otra persona que delinque. Bien. Exactamente igual que el juicio no es, es distinto a un juicio. No, no, pero lo que estamos trabajando es que tenga un proceso donde un juez escucha al fiscal, el muchacho se ha acusado, una defensor lo defienda, y que en la investigación incluya además a los mayores que están detrás de ese menor. Bien, bien, ¿con qué límite de edad están trabajando? El límite que yo propongo y que hace mucho... Que es el famoso límite de imputabilidad. Sí, yo pienso que tiene que ser los 12 años, como establece Costa Rica, que es el paraíso de los derechos humanos, Países Bajos, donde ha disminuido muchísimo el delito, y digo, ¿por qué? Porque el Código Civil dice que los mayores de 10 años poseen discernimiento, intención y libertad. Entonces, ya a los 12 años, creo que es una edad donde alguien puede no entender una estafa compleja, pero que no se debe matar, creo que esa edad lo entiende. Pero esto sería... Ahora, permíteme, ¿usted comparte esto de edad? Yo soy muy reticente con bajar, actualmente es de 18 a 16, sin ninguna garantía, porque el menor queda dispuesto. Menores de 16 quedan también dispuestos tutelarmente por un juez, indebido proceso. Si hubiera un consenso hasta 14 años, no voy a oponerme esta vez a que se elegí de esa manera. 12 me parece demasiado, pero yo sí vería el tema de los 13. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me parece que genéticamente, un joven a los 13 años ya puede tener un físico que sea ofensivo frente a otra persona. A los 12 años me parece un niño. Y además no hay casos. En la Argentina, usted piense que homicidio... Hubo dos chiquitos de 8 o 9 años que mataron a una nenita, es decir, hace poquito tiempo. Bueno, pero en ese caso seguramente hay un homicidio culposo por parte de los padres que permitieron que nenes chiquitos estén jugando con armas. No, pero el caso de esto la ahorcaron a la nenita, no había armas. Acá, pasa poquito. Pero a los 8 o 9 años a lo mejor lo que no tienen es aptitud por ser chiquitos para disparar un arma de fuego. Ya a los 12, si digamos que tiene, si no solo se mata con un arma de fuego, esta nenita de 2 años la ahorcaron. Al amigo de Susana Jiménez lo acuchillaron. Entonces, digamos que si nosotros tenemos en cuenta el físico, a los 12 años ya puede disparar un arma. A los 12 años no voy a estar de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero, de todas maneras, a ver si ya no quiero... No, ahora hay un tema muy importante porque, y quiero marcar esto que ustedes han puesto en realidad, porque si no nos quedamos con esta discusión de los 12 y los 13... No, pero igual, mientras sean, aunque sean los 14, yo les digo cuál es mi opinión. No, correcto, pero digo, ustedes han marcado, y por eso queremos traer este debate para que sea un intercambio de ideas, el hecho de que esto... porque hay una creencia de que con esto se termina el problema. Pero esto lo han hecho creer. Bueno, por eso les digo... No, 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 pero lo han hecho creer. Si el presidente del partido justicialista ha dicho, ¿cuándo van a bajar la edad de imputabilidad? ¿Qué puede hacer el gobernador? Que si los jueces los dejan libres, entonces fue él el que llamó a confusión. Dijo, como si con esto lo solucionáramos cuando pasó el caso de Capristo. Y también es importante decir esto. Son pocos los casos de estos delitos tan graves cometidos por menores. El caso de Junior, el caso de este chico que mató Barrios, creo que mató Bersenac, estos dos casos. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una inseguridad, inseguridad provocada por los grandes. En una sociedad donde ahora ha pasado a ser su majestad el delincuente, cuando no tenemos equilibrio, o nos vamos de los atremios ilegales a pobrecito. Entonces, esta sensación de cuatro o cinco casos se acrecienta por esta inseguridad que vivimos, que vemos el amigo de Susana Jiménez, que vemos un montón de casos de este tipo. ¿Usted quería decir algo? Sí, el doctor Kirchner inteligentemente hizo uso de su tribuna pública, como presidente del Partido Justicialista, en llamar la atención sobre este tema. Porque el muchacho que mató a Capristo tenía antecedentes previos, estuvo sus antecedentes, incluso creo que tuvo robo automotor, etc. Sin embargo, en jurisdicción de la capital, él es de la capital, y los jueces de este distrito se ve que pensaron que este chico tenía que seguir estando en la calle. Incluso reunida con gente de ATCTA, etc., que cuestionan o tienen, y ahora tomaron participación en la elaboración de esta ley junto a Nora Cortiñas, yo estuve reunidos con ellos previamente en mi oficina porque hicieron una reunión conmigo, y una de las personas que estaba ahí era docente de la escuela donde este chico había terminado. Y le dije, ¿cómo era en la escuela? Y me dice, era terrible, y aparte hacía cosas. Entonces no se entiende cómo. Entonces no me parece que haya irresponsabilidad de parte de un dirigente político en exhortar sobre el tema. Y me parece, pero que sí todos tenemos que saber, que en la Argentina si un joven mata hoy, no solo, no tiene un debido proceso, sino que está en par de por una puerta, si mata, queda sin ningún derecho adentro de un instituto, que en general no son los mejores lugares... No, por eso sí, eso es sin duda. ...para generar un ciudadano productivo. Sí, yo creo que tenemos que sincerarnos con algunas posiciones. El doctor Kirchner cambió en el término de pocos meses. Si la culpa... A ver, yo creo que hay muchos jueces, no todos intoxicados con algunas teorías. Pero si el juez Esquiabo decide de la plata, escarcelaciones, que sale la gente, y después mata, como mataron a ese matrimonio con esos dos chiquitos, después pasó otro caso, y el doctor Zaffaroni, que quiero aclarar, no tengo nada en contra de su persona, todo lo contrario, es muy agradable en su trato, y es un excelente jurista, pero no comparto su posición. Tengo de hecho no compartirla, porque en la comisión no me dejan hablar, ¿me entiendes? No, no, me dejan hablar y traen los doctrinarios de una sola corriente. No lo llaman, por ejemplo, a Café Ratanoes. ¿No lo dejan hablar, diputada? No, no, no me dejó, porque yo empecé a hablar de esto, y la presidenta me dijo que había venido yo a discutir los proyectos y no a criticar a un ministro de la Corte Suprema. Y yo realmente, yo lo que critico es su postura, no a él. No, por supuesto. Tenemos que saber si aceptamos que hay o no personalidades psicopáticas y perversas. De estos está muy lejos, porque la conclusión, este debate que no termina aquí, nosotros vamos a seguir con mucha atención, más allá de los picos, porque es muy importante. Insisto, acá las dos diputadas, más allá de las posiciones, han dicho que con esto salga la ley hasta 12, 11, 10 años, con esto no se soluciona el problema. ¿Ustedes ven, pregunta final, la posibilidad que a partir del debate legislativo haya un enfoque complejo de esto? Sí, yo lo veo, no lo veo, no lo veo que sea antes de las elecciones, pero justamente porque también en el Congreso o en la tribuna pública se da esta situación, que estamos hablando de un proyecto de ley, de un régimen penal juvenil, y se empieza a nombrar un político. Entonces, si ya, cuando estamos discutiendo una ley, el tema se utiliza para hablar, bien o mal, de, por ejemplo, Kirchner, que es no más ni menos que el presidente de la nación que tuvimos antes de la actual presidenta, que lleva el mismo... ¿Cómo no voy a hablar si hay llegado en el año a la gente? Entonces, no es la mejor manera de abordar un tema que es dificultoso. Es un tema dificultoso. Mire, no se ha tratado en todo este tiempo, y quiero decirle que ninguna ley va a solucionar si no hay recursos. Acá hay que decretar la emergencia penitenciaria porque las cárceles, y estoy hablando de las de mayores, son depósitos humanos. Si hace un año estábamos pensando en un tren bala, ¿cómo no voy a...? A ver, ¿es político esto? ¿No? ¿Y qué tengo que decir? Pregunta final. Esto, insisto, pregunta final, porque el televidente se queda con esta angustia. Sí. ¿Va a tener este enfoque para atender todo lo que una ley pueda significar para atender el problema en cuanto a mayores recursos y demás? ¿Usted cree que lo van a tener? Justamente, el ministro de Justicia se reunió con todos los ministros de Seguridad y Justicia del país para hablar de este tema, porque la situación en cada provincia respecto de jueces capacitados en menores, de defensores, de lugares para que se cumplan los tratamientos o la internación, en su caso, es diferente. Entonces, las provincias van a tener que hacer también una adaptación presupuestaria. Creo que el gobierno nacional no envió los recursos a la... Y la ministra de Desarrollo Social, el año pasado, elaboró un libro, que yo creo que está al alcance de todos los diputados, yo lo tengo, con la situación de los institutos de menores de todo el país, y también está trabajando. Va a estar el apoyo presupuestario. Es por eso que la presidenta de la Nación instó a... ¡Trabajen! Pero si no mandan los recursos a la provincia de Buenos Aires. El martes que viene, van a venir, están invitadas, la Defensora General de la Nación, la Procuradora de la Provincia, la doctora Falvo, y dos expertas que tienen también que opinar en la materia. Vamos a escuchar todas las posiciones. Perfecto. Espero que lo escuchen a la diputada también, ¿eh? Sí, me costó la presidenta. No, no, espero que lo escuche. Pero ella también ha escuchado porque cambiaste tu versión. Me parece que haber escuchado en persona al doctor Zafaroni te permitió hoy presentar el tema. No, pero si yo te lo... Discúlpame, Diana, yo te lo... No, Diana, no voy a garantizar que ella se ha escuchado. Pero dijiste que era para la seguridad. Discutimos en... Yo no soy la presidenta de la provincia. Diputada, muchas gracias. Nosotros el tema lo vamos a seguir. Atención con lo que se dijo aquí, ¿eh? Con la ley, por mejor que salga, con esto suelo no se soluciona el problema. Atente con esto. Sí, muchas gracias.